Bota fe en lo que yo voy a decir Oh bebé, gosto más de você do que de mim Do que de mim Oh bebé, gosto más de você do que de mim Hola mis pechochas hermosas Como están mis hermosas amigas Pechochas bellas, lindas Y por ahí los pechochos también guapetones Como están? Miren este pues ayer hice unos videos Donde fui de compras a la Walmart Pero no los he podido subir Porque creo que están muy largos Voy a juntar dos Uno cuando iba para allá de compras O sea cuando salí de aquí de la casa Y lo voy a compartir El otro después que salí de compras Lo voy a juntar cuando salí de compras Porque dije que hoy iba a ser un cocido de res Y les iba a compartir la recetita Que es algo muy fácil Muy delicioso y muy rápido de preparar Lo único que si dura un rato Para cocerse la carne Que es como una hora a hora y media Entonces vamos ahorita a poner Primero me gusta antes de empezar a cocinar Prender una veladora Este, miren voy a prender esta Que es de aroma pino Voy a prender un sándalo Para pues correr las malas energías Y poder cocinar a gusto Se los recomiendo Ahorita lo voy a prender Este, estoy con una mano Puse una musiquita navideña La voy a apagar para que me puedan escuchar bien Miren, ok Miren pues ya prendí mi veladora Miren pechochas Ahora voy a prender la varita de sándalo Miren, vamos a apagar el cerillo Ya nada más, no le soplen Nada más sacan esto Miren y ya Solita va a empezar a hacer Esa es una tablita Especialmente para eso Del sándalo Miren Estos son Se los recomiendo Los venden en Walmart Y en Fred Meyer Y este les ayuda mucho Para andar así como bien Bien motivadas Bien a gusto Se van las malas energías Y puedes cocinar bien a gusto Y pues por aquí puse mi vela de pino Miren en esta base También tipo rústica De madera Este, me gusta mucho lo rústico a mi Y pues ya puse mi veladora Y pues ahora vamos a cocinar Ya nos preparamos Para empezar a cocinar Y pues miren Voy con lo siguiente Miren ayer que fui a la Walmart Este, las noches buenas Miren naturales Que hermosas están Y compré este ramón Ahí lo van a mirar En el video Pues ahí lo van a ver Porque va a ser el primero Antes de esto que empieza Y compré estas claveles Naturales tan bonitos Y este ramo de puro pino Que huele tan delicioso Ya venía con estas cherries Y este Y se mira bien bonito Y es natural el pino Y este es, miren Son de dos clases de pino De hecho de esta clase de pino Tengo fuera de mi casa Nomás de este no Es de otro pino Es y huele bien rico El aroma que huele así como Ay bien delicioso a pino Y pues bueno pechocha Vamos a comenzar Miren para hacer el cocido de res Yo aquí tengo este traje Demasiada carne Miren es mucha carnita La que traje Porque miren aquí Cuanta carne Ya es bastante La que tengo en la olla Ya la, ya la lavé y todo Y pues ya volvió A soltar un poquito Aquí de sanguita La voy a volver a lavar Un poquito La voy a llenar igual de agua A ver un momento Ya este Hermosas Ya le lleno otra vez el agua Ya está más clarita Verdad Miren la van a llenar la agua Y saben Le voy a poner Si le voy a poner siempre Toda la carne Entre más carne Más, más deliciosa sabe A ver Vamos a ponerla toda Miren Vamos a llenar A ponerla toda Vamos a enfocarnos Esta, a ver Ay, para no alargarlos tanto El vitellito Pensaba, dije A lo mejor le hago birria Esta que tenía en el sartén En el topercito blanco Porque se me hizo mucha Pero no Mejor así todo en caldo Sabe delicioso Y más con este frío Todos los niños Les encanta la carnita Así con verduras Miren Cuanta carne Miren la olla es grande Es como esa para tamales Es como de No tiene Diez Diez que Como para Treinta tamales De treinta tamales No se cuantos galones Agarre Pero si es grandecita Pero bueno Esta es la carne Esta llena de carnita Esta la voy a llevar a cocer Y para llevarla a cocer Pechochas Yo le pongo Miren Le pongo Tres Pedazotes De cebolla Miren Aquí esta La cebolla Miren Miren Tres Pedazos De cebolla Le van a poner Así un puñote De cilantro Y esta bien lavadito Así Todo el cilantro Se lo van a poner Le van a poner Dos jitomates Partidos así En mitad Miren pechochas Así Y le van a poner Este Sale el gusto Miren Sale el gusto Yo ya le voy a poner Así Y le van a poner De este consomé de res Porque mira Este consomé de res Le da un sabor Riquísimo Todavía más Miren Ya me quedaba poquito Ya casi se me acababa Miren Se lo vamos a poner Son como aproximadamente Unas dos cucharadas La que tenía aquí De este consomé de res Y ya Los vamos a llevar A este Pues a que se cosa Ya cuando esté Casi casi lista Para precocidita Ya que esté toda Precocida Este Ya vamos a poner Todas las verduras Que va a ser Chayote Zanahorias Un chile de este Jalapeño verde Le voy a poner Papas Repollo Y elotes Estos ya vienen así Miren Los compré ya En pedazos Miren Ya cortaditos Los elotes Ah Y dos calabacitas Nada más que no las puse aquí Y dos calabazas Y esto es lo que va a llevar De verduras Ok Entonces vamos a llevarla A coser Aproximadamente De una hora A hora y media Hasta que esté blandita La carne O sea más o menos blandita Casi casi a punto de estar Para poderle agregar Las verduras Porque esas se cocen rápido Entonces vamos a llevarlas A cocinar Ok Peso Pechochas Y nos esperamos Hasta que esté el cocido Pensarles como quedó Este platito Tan rico Y fácil de preparar Como les dije Nomás ponen la carne Perfectamente lavada Llenan de agua Hasta donde debe De estar la carne Más arribita Le ponen el cilantro Cebolla Jitomates Y manojito De cilantro Y le van a poner Este Oh y un poquito De perejil No no perdón De mejorana Ahorita le voy a poner Un poquito de mejorana Nomás para el toque El sabor Y pues ya le van a poner Dos cucharadas De consomé de res Ok Pues la vamos a llevar A cocer Bueno Mis pechochas Hermosas Y pechochos Ya estuvo Mi caldita de res Miren Yummy Miren Ya estuvo Miren Bien calientito My goodness Miren Ya estuvo Miren la carne Está bien Bien blandita Y tiene Miren el elotito Que rico La zanahoria El chilito Miren Como se mira El chilito Que le puse Miren Para que le de Un saborcito rico Miren Como está hirviendo Pero ya le voy a apagar Porque ya estuvo Y pues por acá Anda el chayote Y el repollito Miren Y las papas Por ahí andan Miren Que delicioso Miren Ahí está la papita Miren Pues vamos a servir Un platito Para ver Que rico quedó Yummy Bueno pues miren Ya aquí me serví El platito Miren Está pero calientísimo Ahorita yo no puedo Ni probarlo Está bien Bien caliente Y pues Como le haré Para decirles Que quedó bien rico A ver Que hay carnita Híjole No Pero está bien caliente Estoy pagando saliva Porque quedó Bien 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 Blandito Oh No le he echado Limoncito Pechoches Miren Un limoncito Miren Yummy Oh my god Y luego Con unas torteaditas Que pasamos Cual dieta Ni cual nada Miren Esos platos Esos traje Platos Desechables De ayer De la De Cresma A ver No Pechochas No creo que pueda Probarlo Está calientísimo A ver Voy a enfriarle A ver Ay que rico Está Ay Dios mío Si quedó Pero Bien Rico Bien Sabrosísimo Se los recomiendo Hágalo Es muy fácil De hacer Ya ven Como les dije Como lo que le pongan A la carne Y ahorita Al final Casi casi Cuando ya está La carne Bien blandita Que le pongan Toda la verdura Y miren Que bien quedó Bien blandita La papa Y todo bien rico Bueno Pues aquí los dejo Con esta receta Que les dije Del cocido De res Con verduras Y más en ese tiempo A lo menos Aquí en Orejón Está bien frío Desde ayer Estuvo llueve Llueve Y el día de hoy Mucho viento Y se antojó El caldo Ayer Fui a la Walmart Y pues ahí está el video Que les acabo de subir Lo subí hace rato De ayer Pues iba a ser Ayer el cocido Pero no Llegué tarde Y ya me pude Hacer otras cosas De comida Ya ni hice el caldo De res Hasta ahorita Viernes Que el cuerpo Lo sabe Y Hoy se voy a tomar Agüita de horchata Y voy a hacer Un ceviche Pechachas También de pescado Miren Aquí tengo ya Todos los limones Aguacates Tengo cebolla morada Ahorita voy a sacar Este Todas las verduras Que voy a ocupar Miren Miren Aquí tengo el pescado De tilapia Es lo que voy a hacer Ahorita Voy a hacer Ceviche de pescado También Para botanear En la tarde Con el agüita De horchata Pues eso voy a hacer Ese ceviche ahorita Así que ya hice La primera comida Que he cocido Ahora voy a hacer Ceviche de pescado Este Y pues Ahí nos estamos Mirando en el próximo Video Pechachas Miren Hoy está la bolsa Del pescado de tilapia Este ya lo compro En Walmart Este Este pescado Y pues es lo que voy a hacer Llegué Ya tengo todos los limones Porque ahorita voy a poner Voy a este Tengo un molinito Un molino donde muelo el pescado Y ya lo voy a poner Con suficiente limones Hasta que se cubra Todo el pescado Y le pones sal También una cucharada de sal Y lo dejas cocer Aproximadamente una hora Ya después Nomás lo vas a exprimir Y vas a ponerle la verdura Que es la cebolla Los chiles verdes Yo Nosotros en Nayarit Lo hacemos con Con zanahoria Y solamente lleva Cebolla Zanahoria Chiles verdes De este serrano Y luego lleva Este Que mas Que mas Que mas Cilantro Suficiente cilantro Eso le da muchisimo sabor Asi de que A lo mejor les hago ahorita La recetita del Del ceviche pescado Que es lo que voy a hacer Y lo voy a poner Entonces ahorita Termino el video Con el Caldito de res Miren Bien blandita Quedo la carnita Miren Bien sabrosa Quedo delicioso Hagalo Es muy facil De hacer Y segun que Hay muchas personas Que dicen Ay no Que el cocido Engorda Por eso no quieren comer La que engordamos Somos nosotros Y nos comemos Unas 10 tortillas Con el cocido Nosotros Los que engordamos Nos echamos Unas 10 tortillas O 20 Asi de que Pues asi los dejo Con este Miren porque ya Todos quieren comer Se les esta saboreando El Jonathan Ya esta queriendo Se lleva el plato Mi hijo Jonathan Asi de que Ya todos Estan echando el ojo Y ya se les esta saboreando Asi de que Ya se quieren llevar el plato Asi de que Aquí los dejo Pechachos Con este Platito de cocido Y pues Miren ahorita Vamos a hacer Este Ahora voy a hacer El cevichito De pescado Cuidense mucho Y nos vemos En el proximo Video Besos